Seguimos con esos ánimos full Entonces tenemos ahora lo que es el seguimiento del juego Ya seguimos viendo a Marvin darle la vuelta Yo todavía estoy y no me lo van a regalar Y ahí te lo vamos a regalar ellos Si me ha costado hacerlo se lo puedo vender No te vale una gorra Ya ves que la cuenta entre el papel, el cartón, la vida Al negocio, vas a sacar algo Mira que maldad vamos Marvin El papel digamos que ha llegado a un dólar Milagro que ha hecho algo en la vida Algo bueno, algo productivo Siguen señores las pedradas Si mejor le damos seguimiento al juego No va a ser que estos bichos Que vienen contra mi Estos bichos le ven ¿Verdad? Marvin Camilo Bueno, aquí traemos este Dichoso juego que yo traí acá Tenillas que no nos lo quieres regalar también Ojalá convenza al final El que verás quiere jugar con la Lorena Ya ahora Si, eso si es cierto El que viene directamente esta baladita me ha gustado No pues entonces se te dará Marvin No te preocupes, se te dará No te preocupes Aquí están para complacerse señores No te preocupes Exacto Pues aquí traemos el huellito ¿Cómo dijo que llamabas? Twister 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 sound Chister Esto es que todo consiste en chistar viejo ¿En qué? En chistar No Esto está Si Aquí las personas que me molestan un poquito la risa Y que sientan que se afician Aquí van a morir Aquí van a morir No 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 mucho Traemos el juego para divertirnos un rato Espero también les gusten las personas que lo vayan a ver Ahí está Me imagino que algunas personas ya lo han visto también Si Consiste en darle vuelta a la cosita que le estaba dando vuelta Ahí el que, al que, al que, a ver muéstranos Directamente si le das acá, caen mano izquierda El participante tiene que darle a Ajá Darle vuelta a la A la Ah ok Entiendo Si caen En el rojo Es Mano izquierda En el rojo Ahí está señores Si Ahí entonces Cuando se le ponga como dijo Marvin El mano Mano izquierda en el rojo Automáticamente el participante que esté acá Le hará más o menos así Mano izquierda Mano roja Señores Este juego se viene bien loco, loco, loco Ya Ya Entonces tenemos entonces Ahí pues gracias entonces ahí Marvin por la explicación que nos diste Ahí estamos A cada uno de nosotros Ahí está Entonces tenemos la primera participante que es ¿Quién va a pasar primero? Esa es la pregunta La de Isi La bienvenida, le vamos a dar No Uy, chica Si, si Si Exacto Ah, vaya, le toca a comer Y No hombre, que empiezo a la décima Jenny Bienvenida Bienvenidas al club A club A club De los feos Menos el camarógrafo Menos el camarógrafo Porque ese sí es bonito Como dije, el club va allá del club de enfrente de los feos, pero los que estamos detrás de cámara son muy bonitos. Todos nosotros, hasta usted que me escucha. Bien, tenemos entonces... No se te vaya, no se te vaya... Yo te dije, venganse cómodos. Ahí está, mira. Nada. Pero aquí estamos... Adolfo, pensate para allá. No vamos, señores. Entonces ahí tenemos la primera pareja que es... Marvin. Que se va a estirar como si fuera elástico. Y también... Eso no importa. Ojalá lo andes limpio. Porque si no... No lo andes roto. Tenemos la otra participante acá que es la Jennifer. Estos bichos de aquí sí son enamorados. Estos bichos de aquí sí son enamorados. Enamorados, que va, yo mejor me como. Un huevo. Bien, entonces... No, la cosa era la frase, es que me la quería robar, dice... Enamorados, que va, yo mejor me como un sándwich. La cosa es sentir algo en el estómago. Eso. Al mejor siento un sándwich. Y otras cosas. Aunque no sean mariposas, pero... Pero están... Para las mariposas hay que echarles algo para que se mueran. Con... Dice una vieja imagen. Si sientes mariposas en el estómago, ahógalas. Echémosle bastante agua. Hay que seguir ese concierto. Ahí va, entonces tenemos... Acá lo que es la... Esta guapura. Ay, sí, guau. No le va a decir que yo soy guapo, porque a ella no le gusta. Y me puso bonito. Ah, bueno, muchas gracias. Es la primera vez que lo dicen, pero igual gracias. Da, doy reglas. Reglas, aquí la única regla es... Cuando se cae, que no se cae. Cuando se cae, que no se cae, que no se cae. Pierde. Y le damos parranda. Parranda señores, le toca parranda. Así que hagan todos los... Tenemos entonces... ¿Y después con todo? Si, con todo. ¿Hasta con la nariz? Con todo lo que quieras. Ay, con la nariz. Dale, vamos a parar. Me falta hacer un aquí para la nariz. Para la nariz. No, para la otra ocasión vamos a hacerlo algo más grande. Y lo vamos a hacer así con... Con todas las partes del cuerpo. Con todo incluido. Si. Está chivo. Ahí nos saltó. Ahí vamos a hacerlo entonces. Dale. Ya, empezar ya. Si. ¿Quién quiere? A ella. Decidida la muchacha. A ella. Parece que no le da vuelta esta cosa. Marvin, ¿y cómo le está dando vueltas? Ahí ya. Mano izquierda, verde claro. Izquierda. Izquierda en el verde claro. Ahí está Jenny posicionándose ya. ¿Tenemos la vuelta? Mirate vos. Ay. Marvin, ¿cómo le da vuelta? ¿Está bichando? Ahí está. Mano izquierda en el celeste. Marvin. Mano izquierda. Jenny. Mano derecha en el rojo. Ahí está. Facilito le tocó. Yo no hago la vuelta. No. Ahí está. Mano, pie izquierdo, verde. Marvin. En verde cuarto. Ahí está el 40 en el verde. El verde oscuro no te claro. El verde oscuro. El verde oscuro. El verde oscuro. La Jenny. Va, ¿quién va con quién? Chimpe, ¿a quién le vas? ¿Quién es tu apoyo? ¿A quién le vas? Pie izquierdo. ¿A la nueva o a Marvin? ¿Y cómo? No sé. ¡Ay, ya no voy! Fíjate que yo creo que a Marvin. ¡A Marvin! ¡Lorena! ¿A quién le apoyas? ¡Ay, ya no voy! Mano izquierda en el celeste. Ahí queda. Mano derecha en el rojo. Derecha, aquí la tengo. Ahí queda entonces, no hay... ¡Oh! ¡Ay, vi errores técnicos! ¡Muchas fuerzas! Parece que Jenny... Ya no aguanta señores. ¿A quién le toca? ¡Marvin! ¡Marvin, mano izquierda en el celeste! ¿Esto cuándo va a poner emocionante? Igual que yo no le iba a estar agachado. ¡Pie izquierdo Jenny en el rojo! ¡Pie izquierdo! ¿El pie izquierdo? ¡El izquierdo lo tiene en el rojo! ¡No sé! ¡Ya lo aguanto! ¡No! ¡Y ese que no es el derecho! ¡Ese es el derecho Jenny! ¡No, espérate! ¡Ay, ay, ay! ¡Para mientras esta mujer ha gozado! ¡Ya está ahí! ¡Ay! ¡No! ¡Vuelve a poner ahí donde estaba! Porque el pie... ¡Ese que moviste! ¿Dónde estaba tu posición? ¡Acá estaba! ¡Así! ¡Baja! ¡No! ¡Ese tenía acá! ¡Así! ¡Ahí está! ¡Pie rojo va! ¡Una oportunidad! ¡Ahora porque es nueva! ¡Sí! ¿El izquierdo lo tienes en el rojo Jenny? ¡Marvin! ¡Marvin! ¡Mano derecho en el rojo! ¡Ahí está la posición! ¡Ya cambiaron! ¡Mano izquierda en el verde Jenny! ¡Mano izquierda en el verde! ¿Cuál verde? ¡En el oscuro! ¡Ah! ¡Izquierda en esta! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Izquierda es! ¡Ay! ¡Por amor de Dios! ¡Marvin! ¡Mano izquierda en el celeste! ¡Ay! ¿A qué hora lo vamos a ver? ¡Qué suerte la de este hombre! ¡Mano izquierda en el verde oscuro! ¡Ahí la tienes! ¡Ay! 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 ¡Por lo menos que un palo le quedó! ¡Ay! ¡Pie derecho en el verde! ¡Y cuál verde! Jenny! ¿El verde oscuro? ¿Pero el derecho? ¿Acá? ¿El derecho que tienes enrollado hoy? ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ya lo aguanto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Ya! ¡Ay vos! ¡No! ¡En el oscuro! ¡Este otro! ¡Pare! 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 ¡No pierda! ¡Ay! ¡No! ¡Ya lo aguanto! ¡Se puede ver así caerse y rendirse! ¡Está haciendo un mechón! ¡Es el izquierdo el que tiene en el derecho! ¡Pie izquierdo el rojo! ¡No entiendo! ¡Ay! ¡Pie izquierdo el rojo! ¡El rojo lo tengo! ¡Pare! ¡Pie derecho en el celeste! Jenny! ¿Cuál derecho? ¡Esta! ¡El derecho es el que tiene enrollado en el verde aquel! ¡Este! ¡Ay! ¡Vamos Jenny! ¡No! ¡Ya me he perdido! ¡Chán! ¡Chán! ¡Automáticamente! ¡Ya se movió! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Automáticamente! ¡Ay! ¡Pierde! ¡Porque! ¡Se movió! ¡Y ya no a ti! ¡No! ¡No! ¡Pero estuvo bien! ¡Ay! ¡Ahí estuvo! ¡Fue la verdad! ¡Chish! ¡Mami! ¿Cómo te sentiste en este jueguito? Que por vida estabas enrollado como si eras cangrejo Y te movías como si eras cangrejito Ya van a ver a estos bichos metidos en el río maya ¡Ay! ¡Simpada! ¡Pues los que tienen anemia van a caer echados! ¡Ay! ¡Les van a quitar todo! ¡Ahí está! ¡Jenny! ¿Cómo se sintió en este juego? ¡Bienvenido al primer juego del Sam! ¡Atacalor le dio! ¡Chiquito! ¡Ahí está! Entonces tenemos la... La segunda pareja La segunda pareja Que es este... ¿Quién va a pasar? La segunda pareja Tenemos a... La... ¡Daisy! ¡Daisy! Y a... ¡Ryan! En el siguiente video estamos viendo entonces la segunda pareja señores Esto se va a poner más... Cada vez más loco Atentos ahí He he... He he... ¡No! ¡No!